Fuiste mamá muy joven, una niña hermosa de Danielita, quien tuve el lujo de conocer muy pequeñita, y después tuviste a Mariano, a Nataniel. Nataniel, Mariano, sí. ¿Cómo ha sido esa experiencia, como decía Jorge Enrique, de echarse esa responsabilidad al hombro e incansablemente sacar a tus hijos adelante hasta convertirlos en lo que son ahora? Ay, sí. Ahorita me da mucha felicidad. O sea, por ejemplo, el parche es muy chévere, o sea, de mis pelados. Yo sé que tuve los hijos muy joven, súper jovencita. Apenas estrenando cédula. Ni siquiera, en serio, ni siquiera tenían la cédula. ¿Tenían la contraseña? Me la había sacado ahí, la saqué en Malambo Atlántico, para que sepan. Para que tú veas. Porque habían cerrado las, o sea, en Barranquilla no la podía sacar. Pero bueno, me fui para Malambo a sacar mi cédula, embarazada también. Y estaba con Danielita, o sea, con Daniela, y todo el mundo me decía, o sea, yo tenía 26 años y ya tenía tres hijos. O sea, los 26 años hoy en día, ¿qué? Apenas estás como empezando tu vida. Yo tenía tres hijos cuando tenía 26 años. Igual, eso me da mucha felicidad hoy en día. Ha sido bien, he tenido momentos duros, porque es así, uno tiene momentos duros, pero siempre he tenido como ayuda. Y aparte de eso, siento que mis hijos no me dieron tanta lidia, gracias a Dios, de verdad. Y hoy en día es increíble, o sea, ha pasado el tiempo, mis pelados ya están grandes, es un parche súper chévere, pues estar con ellos, sentarse con ellos, es increíble. O sea, que vamos a la casa. Claro que mi hija ya vive aparte, pero, o sea, que estemos todos juntos, mamamos gallo, tienen un sentido del humor increíble. Entonces, esa parte me hace muy feliz, me hace ya muy feliz. Pues mira, vimos también en estos días que publicaste en tus redes sociales que ya, Mariano, ¿se graduó? Nataniel. ¿Nataniel? Nataniel, que es el mayor. Sí. ¿Se graduó para ti? Me imagino que eso deben ser premios especiales por tanto esfuerzo, porque ha sido una berraca para sacar adelante tres hijos como madre soltera. Un mensaje para todas esas mamitas que tal vez están afrontando una situación y que no saben qué decisión tomar. ¿Sí se puede? Claro que se puede, y hay momentos difíciles, es verdad, pero aquí hablando de mi parte, de mi experiencia, yo pienso que de la mano de Dios todo se puede. Mire, no, yo no sé, pero para mí la parte espiritual es absolutamente importante. Hay que buscarlo, porque es que todo pasa. Hay momentos en los que uno se encuentra como que uno siente que todo es oscuridad y uno siente, Dios mío, ¿cuándo voy a salir de aquí? Quiero decirles que todo pasa. Nada queda igual, nada permanece igual. Todo es un constante cambio y todo va pasando. Y si uno tiene fe, te juro que las cosas pasan mucho más rápido de lo que uno cree. Es verdad. En ese momento ser mamá joven, de pronto solita, sacando adelante a tus hijos era difícil, pero hoy que estás en un momento increíble de tu vida, sigues siendo muy joven, tienes mucho por hacer, estás empezando a pensar un poco en esas cositas que dejaste aplazadas en esa época, cumplir algún sueño, alguna cosa que tenías que dijiste, no, esto lo dejo ahí en el cajón mientras saco adelante a mis hijos. ¿Tienes algo guardadito por ahí que tú digas, ahora sí lo voy a hacer? Justamente... ¿Interesante pregunta? Es una pregunta muy interesante. Muchas gracias, hombre. La preparé toda la noche, ¿eh? Vean, muy bien. Si vayan a Marcelo Cezán. ¿La pensaste en una levantada al barrio? Soy el Marlon Becerra. No, pero es verdad lo que tú estás diciendo y es que, claro, uno cuando tiene los pelados tan chiquiticos y tiene una carrera, es como que también hay que dejar muchas cosas, hay que sacrificar muchas cosas que tú quisieras hacer, por ejemplo, irte a vivir a otro lado. Igual lo hice varias veces, pero esos pelados se quejaron un momento, dijeron, amamos Bogotá, nosotros somos cachacos, déjenos en Bogotá, queremos estar allá, ya estamos aburridos de tanta viajadera, de tanto colegio distinto y pues me vine porque son mis hijos y ellos estaban más felices acá y bueno, así es como tiene que ser. Pero ahorita es como que se me están dando muchas más oportunidades, es como si hubiese retomado eso, ¿no? Ya cuando me siento más relajada y tranquila que mis hijos ya son grandecitos y demás, o sea, ¿me entiendes? Entonces, ahorita es cuando están empezando a venir como ciertos sueños que yo tenía por allá en una cajita y de repente sin pensarlo siquiera, de repente, pum, aparece como una que otra oportunidad y eso me ha alegrado mucho. Por ejemplo, el hecho de hacer cine, de hacer mucho cine, de estar afuera un mes haciendo cine en otro lado, de estar acá también, o sea, no sé, ha sido todo como muy chévere. En este momento es como que estoy sintiendo que vienen como unos frutos, ¿no? Que todo lo que sembraste. Y todo lo que sembraste, sí, claro. ¿Qué sientes ahorita como mamá que Daniela se te va a casar? Pero espérame un tico, eso es lo de ahí, eso es lo de ahí porque hoy estamos hablando de la felicidad y esto que va a entrar a continuación, Vaya, que sí le produce felicidad. Más allá de Daniela, que ya vamos a hablar de ella, le produce mucha felicidad. ¿Qué cosa? Esto. ¡Ay, no! Nos dijeron que se te subían las hormigas por la noche a la cama. ¡Leche condensada! Eres exagerada en todo, ¿no? ¡Lo máximo! Y con leche condensada, que no es lo mismo, ¿eh? No es que funciona eso, que tú eres recontrapostrera. ¿Cómo es? Eso está caliente, ¿eh? No, pero no me importa, ustedes no saben lo que es esto, o sea, por favor, ¿puedes mirarlo acá? Yo no sé. Sí, por favor, Ubito, vamos a hacer plano. Ven y te explico. ¿Cómo es la cosa? Es exageradita tú. Helado sin leche condensada no es helado. No es helado, sí. ¿Postre sin leche condensada no es? No existe. Esto es muy poquito para mí, o sea... Verraca esta. Eso es muy poquito. ¿Fueron tacañines con esto? Porque esto no alcanza, o sea, yo hago esto... ¡Qué olor! ¡Dios mío! ¿Cuántas calorías? ¿Cada cuánto te comes tú un postrecillo de estos? Pues cada dos meses... ¡Qué va! Esto es una cosa que... Eso que dijo Renrique es mentira. Es mentira, ¿no? Entre la malteada, el brownie con helado... Entre la malteada... ¿Cómo haces para tener el cuerpón? No, pero yo me cuido. Hay momentos... Yo no sé cómo hacer. La bendita genética... La bendita genética caribeña que la ayuda. No, pero... No, pero yo hice ejercicio por mucho tiempo. Y se ha acumulado. Y es como un ejercicio acumulado. Sí. Bueno, atención, atención. ¡Atención! ¡Atención! Ahorita no me... Sí. Yo quiero que lo pruebe. No me voy a probar porque estoy mal del colon. Ah, ¿sí? Le toca probarlo a ti. Pero de eso estás entera. No, sí, pero... Pero esperate un momento. Yo pruebo eso. Sí, porque la gente no lo cree. No, yo pruebo eso y yo voy a... Me voy para urgencias. Ahora cancelado que me dé algo por culpa de usted. No, no, tranquila. Prueba la atención. ¿Sí? Qué delicia. ¿Eso se puede denominar felicidad? No sabes lo que es esto. Me fascina la comida. Me fascina. Tú no entiendes lo que me encanta. Cuidado, cuidado. Me está haciendo la mirada loca esa que ella tiene. Cuidado. Me va a morder, dijo. Por eso, ¿qué había yo? Dijo que corriamos el riesgo de que nos mordiera. Soy Marcelo. Lornis, entonces háblame de Daniela. Ay, no. Esto, pero para que esto... Imagínate que usted no puede hacer esto. Porque ahora me dan ganas de tragármelo todo. No intente esto en casa. Se nos casa Danielita, pero si hace un ratico yo la estaba cargando. Mira, Daniela, me encanta, o sea, y me encanta el niño con el que se va a casar, Juan Camilo, porque pues tiene como cinco años de nuevo. Imagínate, están muy chiquitos desde chiquitos, o seis años. Tiene mucho tiempo. Y decidieron casarse. Primero decidieron irse a vivir juntos. Sí. Un añito. Pues, la verdad es que yo no tengo mucho problema con eso. O sea, mientras las cosas son serias, pues todo bien. Y eso sí le dije, te vas a ir a vivir y es como si estuvieras casada. Aquí no, que cualquier peleita te vienes aquí a dormir. No, señorita. O sea, todo lo vas allá. Y se vaya a mover aquí a una cuadra. No, no sé, no. No, es verdad. No, porque no. O sea, te vas a ir a vivir con alguien, pues asuma la responsabilidad. Pero tú no puedes estar, que me voy a ir a vivir con alguien, entonces voy a ir a pelear con él. Entonces me torció los ojos, me vine para la casa de mi mamá. No, señora. Entonces, pero ellos han tenido una relación muy chévere. Ay, bendito sea Dios. Y decidieron casarse, entonces ya, 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 ya ahorita ya se casan. ¿Cuándo se casan? ¿En la fecha exacta? Dentro de poquito, a finales de este mes. ¡Ay! ¡Oh, caramba! Quiero suspensión en este momento. Cachete con cachete. Quiero mucho, en la nalguita con nalguita. En la nalguita. Sí, calla, ya. Coxis con coxis. Uy. Atención. ¿Será que Lorna Cepeda? Esto ya es verdad de ría todavía que no he dicho nada. ¿Será que Lorna Cepeda revelará por fin cuántos pases dobles Lorena Peterson de los Peterson de Suecia, no cualquier Peterson? ¿Nos va a donar para los televidentes? ¿Será que descubriremos qué tan fuerte y sólida es esa gran amistad que sostiene con su queridísima amiga Natalia? Y además, conoceremos cuál es de las dos es más segatona que la otra. Miope. ¿Cómo? Presbítica. Metropes. Pues lo descubriremos. ¿Será que Lorna Cepeda seguirá siendo naturalmente rubia? ¡Sí! ¡En segundos! ¡No se mueva! ¡No, no! ¡Chiste con el control! ¡Chau!